Hola, esto es TicoFan, yo soy Alan Estamos en cuarentena, todo está cerrado Mi familia tiene hambre, no queremos hacer almuerzo Y voy a ir caminar kilómetros y kilómetros a traer la comida A mí me toca hoy, síganme Son más o menos las dos de la tarde de un domingo En estos días de cuarentena Entre semana, sí están abiertos más los restaurantes Al menos para comer con un 50% de la capacidad de cada local Dentro del restaurante y también con el servicio express Pero los fines de semana, muy interesante Entendemos que están cerrados los restaurantes No permiten servir en el mismo restaurante Y pues uno tiene que valerse el servicio express o cocinar El problema es que toda la semana pasamos cocinando Entonces, lo que se me ocurrió es Justo cuando va a comenzar a llover Recorrer que unos, creo que estos son como unos 15, no 15 no 5 kilómetros Mucho menos para ir a traer la comida Yo, al hombre de la casa Le toca ir a traer la comida Como lo hacían nuestros abuelos Que nos mandaban la carreta Para ir a traer la comida al mercado O si era la época más vieja todavía Sembrar su propia comida Sus propias verduras, sus propios alimentos Tener sus propias vacas, pollos, todo eso Y a nosotros nos toca la gran facilidad De que podamos caminar unos kilómetros O corregir el carro Y ir a traer la comida Pero como el tico famo nos gusta caminar Y hace días no salimos A mí se me ocurrió Bueno, voy a aventurarme a la selva Y traer la comida Como el hombre de la casa Esto, como les digo Son unos 5 kilómetros Aquí los estoy midiendo Y todo es de bajadita Salvo que tengo que subir De vuelta todo Como unos 170 metros de elevación Para volver a la casa Pero Creo que hoy lo que voy a hacer es Llegar a donde voy a Comprar la comida Y llamar a Larry para que me recoja Cuenten cómo van a salir Estos días de cuarentena Ya llevamos Que casi 3 meses Si ahorita puede ser 3 meses Encerrados en la casa Siguiendo las recomendaciones Del Ministerio de Salud Y en Costa Rica Pues creo que ha sido Podemos decir un éxito Al menos con lo que comunican Sobre la cantidad de casos Que han detectado Contra también las personas Que han tenido que ser internadas Y también los fallecimientos Al menos se ven varias Cadenas de noticias Hablando De la experiencia en Costa Rica Que es positiva Y vean que cosa más linda Bueno Y enchuca No vayan No vayan Quase es uf Me quise pulmear Yo me como los zapatos Hasta luego Y vean, hasta donde fui a ver Vamos a las olas Como se habrán dado cuenta Los que nos siguen regularmente Pues hemos dejado de grabar O subir videos Con la constancia que nos gusta Y que estábamos logrando Llega un momento que estábamos una vez por semana Haciendo videos Y definitivamente Esta situación En que vivimos Nos ha afectado a todos En particular a nosotros En TicoFam Porque no podemos hacer las caminatas Que acostumbramos No podemos salir Aquí estamos en Costa Rica está todo cerrado Lo que son parques nacionales, senderos Tal vez hay propiedades privadas Que si tienen y permiten el acceso Pero Nosotros creemos que hay que hacer Pues caso a los lineamientos Del Ministerio de Salud Hasta donde sea posible Y salir lo menos De la casa Y eso es lo que hemos venido haciendo Pero si Definitivamente Hemos visto reducidos los paseos Que no hemos vuelto a tener Y las salidas a caminar Las hacemos para ejercitarnos ¿Verdad? Dispersarnos un rato Cerca a la casa Normalmente recurrimos Que se yo Dos, tres kilómetros Nada muy exigente Pero en el último video Que subimos Creo Donde llamamos a las salitas De Wings on Fire Ahí lo pueden ver Como les decía En el último video Que grabamos Donde pedimos salitas De Wings on Fire Les contábamos Que estábamos Preparando un video De los lugares Que hemos visitado Que más Los han gustado Obviamente No era con la idea De Decir cuál es el mejor De una cuenta Irregresiva Tal vez sí Vamos a incluir Unos diez Diez lugares Pero cuesta mucho Decir cuál es el mejor lugar Porque cada uno Tiene sus distintas Particularidades Tiene sus retos Como les decía Hay diferentes gustos En cuanto al senderismo Hay gente que le gusta más Entre más retos Y más exigentes Sea mejor Entre más elevaciones Es mejor Que el camino Sea más quebrado Pero Nosotros tenemos También nuestros gustos Y vamos a tratar De hacer Esa clasificación Lo más Apegado a La opinión personal De TicoFam Pero de igual forma Preguntamos En las redes sociales En algunas que participamos Que es lo que les gusta De un sendero No sé De la seguridad Que esté bien mantenido Que sea fácil Unitarse De fácil acceso Y en esa medida Y en esa medida Que se yo Si les gusta Pues Buscar senderos Que tengan particulares Vistas O atracciones Como se yo Un catarata O algo así Porque También a través De estos videos Yo decía Bueno No solo Va a costar Clasificarlos Tampoco es que Tenemos tantos Tantos videos O lugares Que hemos visitado Pues hay mucho Que explorar En Costa Rica Pero También Lo que estábamos Preguntándonos Era Y Básicamente Cuantos videos Teníamos Porque no teníamos Una cuenta Exacta Porque Youtube Nos dice Una cuenta Pero queríamos Verificarla Y después De verificar Cuantos videos Estábamos haciendo Lo segundo Era ver De que trataban Y que lugares Hemos visitado Y nos salieron Como unos 191 192 Videos Del canal Y estamos Muy orgullosos Muy felices De haber Pues puesto Tantos videos Y que Muchos de ustedes Los hayan visto Y después De que hicimos Esa lista Lo que también Nos dedicamos Es a hacer Un recuento De los saludos Que hemos recibido De la gente Que nos ha motivado Con sus mensajes Y se nos ocurrió Hacer otro video Agradeciendo A esas personas Y queríamos También hacer Una Regalar algo Que vamos a estar Avisando pronto No son concursos Ni nada Pero es en agradecimiento A todos ustedes Que han visto Los videos Estamos preparando Son Pues muchos años De estar haciendo Videos Y mucha gente Linda Que ha comentado Entonces Esperen En ese video Y Lo que vamos a estar Regalando Ya me voy acercando A donde Pueden recoger La comida Bueno Pedirla Y aquí Ya estamos En una zona Mucho más Poblada Y en la mejor Tradición De un fin De semana Tico Que se les ocurre Que vamos a comer Comida China Vamos a pedir Ok Ya vamos terminando El video En resumen Estén Preparados Pendientes Para nos ayudarnos El video De los 10 lugares Que nos ha gustado Más El Sandirino Y también Vamos a hacer Uno De los lugares Que hemos visitado Que nos ha gustado Más El turismo Y también El video Donde vamos a estar Saludando Agradeciendo Los comentarios Y ustedes Los suscriptores Por estos 1600 y pico De suscriptores Vamos a tratar De seguir haciendo Estas experiencias Distintas De lo que Acostumbramos En el canal Que es ir A lugares Más Más Dedicados Al sandirismo Al acampar Pero ojalá Que esto De la cuarentena Termine rápido Al parecer Ya en algunos Parques nacionales Están abiertos Hay que hacer En algunas Reservas Previas Y también Hay que llamar Antes O pues hay que Coordinar la visita Reduciendo La cantidad De gente Que puede ir Pero esperamos Que un par de semanas Más Ya se abran Otros sitios Ir a visitar Lugares Que tal vez No hemos conocido Primero Yendo a caminatas Si queremos Preparar un campamento Con el otro factor Que es que Los fines de semana Al menos En esta semana De mayo Lo que han estado Haciendo es Reduciendo las horas De tránsito A partir de las 7 De la noche Ya hay restricción Entonces ir a acampar Con la placa De nuestro vehículo Como que no Porque el otro día Ya tendríamos Una restricción Los días Sábados Es para Circular Vehículos Sin pares Hasta Las 7 de la noche Pero pueden Esto es el día Y los días domingos Son las placas pares Entonces bueno Ahí hay que organizarse Un poco Para un campamento Al menos De fin de semana Pero Verse un domingo Entonces más bien Estábamos planeando Hacerlo un viernes Sacar un día De trabajo Para ir a acampar Y ya el sábado De volvernos Con nuestra placa Que es Sin pares Al final El recorrido Fueron como 3 kilómetros 40 metros Tampoco era Tanto Y como dije Era bajadita Fue bastante Asilón Interesante La gente Se le queda Un problema Con la cámara Y se está Haciendo eso Pero aparte De eso Lo va a disfrutar Mucho Ahora vamos a comer El chino Y espero Despedirme Ahora que estemos En la casa Para que vean Lo que compramos Es muy importante Y esta es El olor de la casa Sin olores Chup tea En salsa Pollo Agri dulce Y ahí está El guantan Buen provecho Muchas gracias Y ahí está El guantan Gracias.